Germán, ¿cómo te va? Julián Bucolini, Claudio Kaplan, Manuel Chessi, Dani Ortiz, te saludan en la segunda de Soulplay 91.5. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola Germán, ¿cómo te va? Buen mediodía. Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Germán, consultarte, bueno, ¿qué opinión tenés en relación a lo sucedido ayer? ¿Qué balance pudiste hacer sobre la charla que ustedes brindaron? ¿Y cómo lo receptó la gente que fue hasta allí, hasta ese lugar nuevo, como están llamando ustedes en estos momentos, el cilindro? A ver, a ver, de nuestro lado la experiencia fue positiva, porque, bueno, es algo que no estábamos acostumbrados a hacer, no sé si se ha hecho demasiado en la historia del club o no, por lo menos dentro de este tenor, ¿no? Y bien, a ver, intentamos mostrar un poco la evolución histórica de cómo creció la infraestructura del club, porque entendemos que debemos saber de dónde venimos, analizar o, a ver, reflexionar sobre algunos errores tal vez cometidos, y de acá empezar, o en realidad, como venimos nosotros planteando hace varios años, poder pensar de manera integral, global, a futuro, y siempre con miras al más largo plazo posible. A ver, nosotros hablamos siempre de mirar a 50 años. Por ahí la visión a 50 años siempre es difícil, pero te obliga a imaginarte y reflexionar para lo que hay que hacer. A ver, entendiendo algo, siempre lo hablamos, Unión tiene 115 años de vida, nosotros no tenemos ni un cuarto de la vida que tiene Unión, y el día que no estemos más en este mundo, ojalá que se entrue mucho, Unión va a seguir existiendo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que, lo hablo de todos los atengues, ¿no? La visión que tenemos que tener sobre el club, sí o sí nos tiene que trascender a nosotros, siempre. Y es lo que planteamos, más que nada, en infraestructura, que son cuestiones que se hacen, y después, si están mal hechas, es un escollo, y si están bien hechas, en los crecimientos te van generando potencialidades. Germán, y en cuanto a ese tema, y tomando como referencia la reunión de anoche, ¿hubo algo que te sorprendió? No, a ver, fue una experiencia nueva, fueron alrededor de 60 personas, por lo que vi que en una planilla que se fueron anotando y firmando los presentes, entiendo que son gente de la temática, digamos, del área, algunos interesados, y también gente de las otras agrupaciones, ¿no? Pero después, hablamos de manera cordial, se pudo usar un diálogo, yo creo que de la forma que se tiene que hacer, porque no creo que sea positivo, que la forma del club sea una forma irrespetuosa, una forma agresiva, yo creo que eso no va a llevar nunca a un buen puerto, porque los gritos no dan la razón y tampoco hacen entender, y creo que la forma en que se lo llevó a hacer fue una forma muy... demostramos que podemos ser todos, todos, prolijos, ubicados, y podemos realmente hablar de unión en términos correctos, cada uno con su visión, ¿no? Pero en términos correctos. Diba, te consulto, ¿cuáles fueron, así rapidito, así conocemos todos los puntos que trataron, ¿cuáles fueron las obras que le fueron explicando a la gente en qué periodo están? No, a ver, en la revisión histórica mostramos que hay varias cuestiones que se terminaron transformando en condicionantes, por ejemplo, estar muy pegado a Pujato, en este caso para el crecimiento del estadio, sería lo que uno, la estructura más grande o más necesaria también a futuro, porque tenemos que llevar nuestro estadio a una situación de comodidad, capacidad y seguridad, indefectiblemente, porque a donde se están acomodando todos, todos los estadios, y nosotros estamos medio rezagados en eso. Ahora, tenemos esa limitación, después tenemos la limitación de cómo se... cuando se hizo el frontón, por ejemplo, cuando se hizo la pileta, cuando se hizo la cancha de Vázquez, después se la sacó y se la mandó para otro lado, cuando se hizo la cancha para 4.000 personas. Entonces, ir viendo en la revisión histórica esos lapsos de... Era muy difícil, entiendo, en el 29 mirar a 100 años para adelante y pensar que ibas a ser la institución social y deportiva más grande del litoral y que ibas a meter 30.000 o más personas en un partido, ¿no? Ahora, son todos los condiciones que se fueron generando. Ahora, después, estos temas se dieron hasta no hace mucho tiempo. Nosotros podemos pensar el Codo de Damas, podemos pensar el estadio Drener, el microestadio Drener, podemos pensar en las canchas de fútbol 5 que se pusieron y después se trasladaron. Son muchas cosas que hemos venido por ahí prastabillando en algunas decisiones. Entonces, planteamos lo que para nosotros es un plan estratégico, que el plan estratégico no tiene definido el 100% de los proyectos ni nada. Tomamos el concepto de lo que hizo la Comisión de Arquitectos Unionistas con el master plan del estadio. Nosotros identificamos que en el 2012, por primera vez, a una parte del club se la piensa, que en este caso es puntualmente el estadio, pero se la piensa de manera global. En esa manera global se plantea un master plan con posibles etapas y posibilidades de ampliación, pero se concentran y desarrollan un solo espacio, que es lo que se está construyendo o está construido en gran medida y estamos acercándonos e intentándose al final, que es la tribuna azul. Ese fue el primer atisbo de una visión global. ¿Qué pensamos nosotros con el master plan? Bueno, vamos a llevarlo a todo el club, todo el predio de Europa y Planes, la tatenguita, si tuviéramos que comprar un futuro predio. Ahora, son disparadores. A cada uno le va a ir tocando tomar decisiones en algún momento. Por ejemplo, a nosotros nos tocó tomar la decisión de la sede social. Y lo hicimos con visión a largo plazo y, como decir, en algún momento este edificio se cierra, se termina y ya está. Llega a su máxima capacidad de uso y llega a tener un fin en los próximos años. Ahora, eso se tiene que trasladar a todo. Lo otro es, obviamente, a cada uno le va a ir tocando, porque esto lo vuelvo a repetir, lo hemos dicho varias veces. Yo considero que para equilibrar la infraestructura del club, yo considero que es el debate que tenemos en el grupo, a mí me toca hablar nomás, pero en la subcomisión de obras y con la comisión directiva, que el club tiene que estar en obra permanente, como lo venimos estando hace varios años, por lo menos 10 años más, porque en la situación esta que intervenís siempre te encontrás problemas. A ver, vos estás interviniendo estructuras que tienen 93 años, estructuras que tienen 70 años, como los historios de pileta, estructuras que tienen 60 años, como la pajarera, y donde tocas te encontrás con sorpresas que tenés que resolver. A ver, ahora, para equilibrar la infraestructura yo creo que nos va a llevar al menos 10 años más con decisiones, otra vez, estratégicas, tipo de abertura, tipo de revestimiento, hacemos una forma, a ver, materiales de bajo o nulo mantenimiento, porque nosotros no le tenemos que cargar con lo que hacemos mayor mantenimiento al club, porque es difícil mantener estas infraestructuras, se ven en la parte pública también, ¿no? Entonces, tener una línea, una línea que nos trasciende. Después todo debatible, todo mejorable, todo perfectible, ¿no es cierto? Sí, sí. Germán, y en cuanto a eso... Actualmente te mostro, claro. Y en cuanto a lo que estás referenciando, los 60 socios que estuvieron allí, y socias, ¿apuntaron a algo fundamental después de la locución de ustedes? Porque por ahí tal vez te pueden caer con el tema del... Sí, saber también un poquito de eso nosotros. O saber qué se va a seguir ahora. O tema platea, el techado, las cabinas. No, a ver, obviamente nosotros después expresamos lo que estamos en ejecución y nuestro objetivo de mediano plazo y también para el fin de gestión. A ver, nosotros estábamos embarcados... Si bien Unión... Yo esto quise hacer énfasis ayer. A ver, Unión hace 10 años, o en realidad 12 años, a mí me tocó hacer la vereda de Boulevard Perlini, no sé si se acuerdan lo que era la vereda de Boulevard en 2009. No había vereda. No existía la vereda. Entonces, a mí me tocó ejecutar esa vereda en el año 2009, los 100 metros de Lopipana Perón. Bueno, ahora, si bien el club estuvo en obra todos estos años y por ahí tapando parche, saliendo por urgencia, haciendo diferentes cosas, hace 2012 se embarca, se hace una empresa grande con la tribuna, que sí son dos etapas, pero bueno, llegamos, muchachos. Ahora la tribuna se completó, ahora hay que terminar, ya hicimos los palcos de abajo, que hay que terminar, hacer todas las terminaciones, pero hay que ir por los de arriba y buscarle el objetivo final a esa tribuna y cerrar los ojos y en algún momento terminarla en el corto plazo. Después nosotros también abrimos obras. A ver, el bar del club está en ejecución y está en etapa final. Nos explotó una bomba con lo de la pileta, con la realidad, lo del gas, por litoral gas, y nos perjudicó en la pileta puntualmente, tragamos esa bomba, la digerimos, afrontamos, y solucionamos, y estamos en ejecución, y es una obra que se tiene que terminar en los próximos meses. Estamos con la fosa, tapando la segunda etapa de la fosa, que estamos en ejecución, hoy empezamos a montar vigas, a colocar las vigas. La primera etapa se hizo en el receso anterior. Por una cuestión de tiempo, se dejó la segunda etapa para este receso. Vamos por el acceso a la redonda, para definir. Hicimos el acceso a la alta, porque había un cuello botés ahí, que se generaba, y lo escindimos del de la Codo de Dama, Sur Baja, y Palco, y vamos por el de la redonda. Y seguimos en el plan. A ver, el techo está en el club, y estamos intentando gestionar, poder montarlo en el mediano plazo. El formado está en ejecución. Vamos avanzando. Ahora, ayer hice memoria, la mañana, porque pensé que me lo iban a preguntar anoche, pero igual hice hincapié. Nosotros cuando presentamos la idea de la sede social, pasaron dos años y once días. Hoy doce. Doce días. Yo no sé, les pregunto a ustedes si se han hecho la casa, si han tenido alguna experiencia en la parte de construirse algo. Sí, sí. Bueno, no sé qué volumen, pero qué tiempo les llevó. Sí, lo que pasa es que no podés comparar una casa con el club. ¿Eh? No podés comparar a hacer una casa o algo de la casa con el club. Yo creo que te referencia y me parece bien. Yo la hago a mi tiempo y en forma de que uno la pueda hacer. No, yo creo que va a mano, me parece que es bien, está bueno lo que decís. En cuanto a la inflación, no, no, pero en cuanto a la inflación y todos los problemas que hay, que por ahí que una institución siga, digamos, creciendo lentamente o a pasos no tan agigantados, es para destacarlo. El tema es, a veces, como decís vos, hay varios frentes abiertos. Se abarcaron muchas cosas y se están llevando a cabo esas cosas. Pero, por ejemplo, hoy cualquiera, o a lo mejor te lo dijeron ayer, Germán, pero ustedes dicen que está todo comprado y si está todo comprado, se puede ir adelantando. Yo entiendo que hay tiempos para todo y vos decís, se está trabajando en uno, en dos, tres, cuatro, cinco, seis frentes abiertos al mismo tiempo. Lógicamente no te va a dar el tiempo para hacer todo apurado y tener una terminación de todo. Sé que también hablaron del tema del auxiliar, que bastante mal quedó. Sí, ya se sembró eso. Igual se hizo el mismo tratamiento que en el quince de abril. Sí, hay problemas del tapial, el alambrado también. A nosotros de obra, en el tema del campo específico, nos excede y lo están llevando adelante porque es una parte deportiva de mantenimiento que se está haciendo. Me refiero a los otros ambientes, por decirlo de alguna manera, del auxiliar, lo que es el tapial que se tuvo que mover o tumbar por lo de Tini, alambrados, cosas que también quedaron, bueno, sin uso. Sí, pero en la revisión histórica, primero hoy, prioridad, le podemos dar que todo es prioridad uno. Ahora, la realidad es que no es todo prioridad uno porque no se puede. Después tenemos una limitación de recursos. No hablo de lo económico, hablo del recurso profesional. Nosotros tenemos un equipo bastante nutrido de profesionales, pero construir significa proyectar, hacer trámites si hay que hacer lo que sea en su tiempo, ejecutar la obra, controlar la obra, hacer los trámites de cuando se terminan las obras y con todo lo que hay en el medio. Yo, ¿por qué iba a lo de la casa? Porque vuelvo a que dos años y doce días. Vuelvo a la casa. Cualquiera que tuvo una experiencia de hacerse, vamos a suponer, con el 100% de los recursos económicos en el bolsillo. Con toda la potencialidad. Y se pone a hacer una casa en la que contacta el proyectista, proyecta, hace los trámites, ejecuta la casa y no tiene menos de un año y medio. Y vamos a decir que fue con todo bien a favor. Y es una verdad. El que está en la industria esto lo sabe. Nosotros estamos haciendo intervenciones no en un terreno pelado, sino en edificios que están construidos con un montón de problemas. A ver, tomamos la pileta, los vetores de pileta. ¿Qué nos encontramos? Presupuestamos la obra, entró la contratista, empezamos a ejecutar. Cuando le sacamos los azulejos a las columnas, las encontramos que estaban todas reventadas por el cloro. Te vas encontrando con inconvenientes, que no lo tenías previsto. Sinceramente les digo, esto pasó antes del partido con Newell. Yo el partido con Newell, la gente de obra, lo vivimos al partido de Newell y con el Dependiente, lo más tranquilo, pero lo vivimos en los primeros 15 minutos al menos con la... Con temor. Exactamente. No era apropiado el... Es así, es así. Es más, creo que encima sufrí porque la hinchada canta, una hinchada que canta, sufrí. Ahora, ¿cómo es? Tomamos esa... Vimos eso, gracias a Dios lo descubrimos, llamamos al ingeniero, buscamos los puntales de dos toneladas, hicimos los cálculos, apuntalamos todo eso para tener seguridad. No se había caído antes, no se iba a caer en ese momento, pero nosotros le dimos la seguridad. Llamamos al contratista a recotizar, se cambia la obra, encamisamos. Encontramos el problema en siete columnas, pero encamisamos 26. Claro, claro. Germán, para ir cerrando ya y agradecerte el tiempo porque también nosotros estamos con la venta full, preguntarte, ¿hay algún tiempo para finalización de obra de algunas de estas obras que mencionabas? ¿Hay alguna fecha precisa de finalización de obra? Mirá, no, no, quiero meter en ese brete de saber por qué, porque estamos en esa situación de que después le errás por un día. Sí, bueno. Y hoy, ayer creo que fue una demostración de que podemos hablar de unión sin mezclar tanta política, aunque a algunos se les hizo un poquito más. Pero le importa, fue un lindo ensayo. Bien. No hay fecha. Es un proceso, muchachos. Está bien. Estamos avanzando. Lo que pueden ver es que las obras nunca se pararon. Una pregunta que hicieron ayer fue por el tema de la disponibilidad de dinero. Sí. A ver, los recursos no los manejamos nosotros de obra, pero hay una decisión de Comisión Directiva Central y del presidente de que las obras se avanzan y no se frenan. Y todos los viernes a mí me tocó liquidar y pagar a proveedores, pagar contratistas, se hicieron las certificaciones y todos los viernes se pagan. Bien. Es cierto... Nunca vinieron a decirme, che, no, para una obra porque no tenemos plata. A mí me dicen, a nosotros del equipo me dijeron, dale, hagan, terminen las obras, vayan para adelante y ahí estamos. Germán, es cierto que ustedes pusieron o invitaron a la gente a que pueda acercarse y fue Marcelo Martín quien puso a disposición su grupo de trabajo de obras? Nosotros llevamos una planilla, una convocatoria que seguimos haciendo hace tiempo. Está escrita en la memoria, pero también lo he dicho en alguna entrevista. Nosotros necesitamos en este equipo muchas más voluntades porque acá hay que sentarse a producir, sentarse a proyectar, a documentar, a conducir obras, a computar, a hacer cosas. Y una necesidad que estamos también llamando, además de arquitecto, ingeniero, tecnoconductores, estudiantes de estas materias, de estas profesiones, a diseñadores industriales, gente de marketing, diseñador gráfico. Que sería útil porque estamos en la búsqueda de hacer una imagen general del club homogénea. Perfecto. Ahora, se convoca hace rato eso. Ayer llevamos una planilla para que se anoten, se anotaron tres no más igual, pero obviamente que ellos ponen a disposición y nosotros estamos. Cuando nos han convocado, a mí me tocó reunirme con el Leo Biassini y con Yomi antes de las elecciones, hablamos de obra, como ayer, fui totalmente abierto y comenté lo que hacíamos. Una persona de Tate Campeón, el arquitecto Araujo, me pidió revisarle el expediente o los planos del IPEI y se lo facilité sin ningún tapujo, le di la explicación. Nosotros también estamos abiertos. Necesitamos manos, uniones más grandes que todos nosotros. Eso lo tenemos que tener todo claro y sería bueno que empecemos a aplacarnos un poquito y a intentar ser más positivos. No nos sirve ser destructivos. Unión no le sirve en realidad. Germán, la verdad que es un tema que da para seguir y para seguir y para seguir y te vamos a comprometer para que vengas aquí al estudio, para hablar más tranquilo también, ¿te parece? Bueno, bueno, si me dan los tiempos. Lo acomodamos, sí, lo acomodamos. Pero vamos a intentar. Dale Germán. Gracias. Abrazo enorme. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La palabra de Germán Di Pacracio, el arquitecto, hablando de lo que fue la reunión ayer, la convocatoria.